Nosotros le llamamos primera jornada retomando los valores morales y civiles. Y es precisamente de lo que tú hablas. Se trata de retomar esos valores familiares dentro del seno de la familia para que repercutan en la sociedad. Que ahorita en punto de las 11 de la mañana inició la primer ponencia de nuestros psicólogos, doctores en psicología que vienen de Morelia y que están impartiendo la ponencia a las madres de familia. Que como tú lo viste habrá algunas 50 madres de familia que es muy buen número. Que luego a las 16.30 horas tendremos la siguiente ponencia dirigida a los adolescentes, mujeres y hombres. Esta jornada trae como punto medular el hecho de que dejemos en conciencia de los padres y de los hijos de que debemos de tomarnos como seres humanos de manera igual. Que tanto mujeres como hombres somos meramente iguales, somos seres humanos y que nos debemos el respeto. Que lo generemos desde los hogares en armonía familiar para que esto repercuta en la sociedad. Que tengamos nuestras nuevas generaciones, unas generaciones de armonía en la sociedad. Que estos valores tan necesarios que son los valores morales repercutan en lo civil, que van en conjunto. Sabemos pues que los valores se dividen en moral y civil, pero van en conjunto. Tenemos que aprender a vivir en armonía. Estamos en esta primera jornada valorando porque tenemos la idea de llevarlas a las distintas localidades, a los distintos municipios que conforman el Estado. Y por eso le llamamos primera jornada. Porque efectivamente necesitamos ver el éxito que tengamos aquí para proyectarlo ya en las comunidades, en los municipios que de igual manera que a Paxingán requieren, hay mucha necesidad de que les llevemos estas ponencias psicológicas.